Son los que ustedes ven, presidente. Eduardo Ferreiro Cooper, ministros, presidente, que han estado asumiendo y deben asumir su responsabilidad de presidente. Estoy en el uso de la palabra, presidente. Cuando termine, se lo voy. Continúo, presidente. Tenemos a Guelmán. Congresista Morales, yo le pido un favor. A usted le correspondía 10 minutos. Va hablando 35. Estamos siendo lo suficientemente tolerantes en vista que usted quiere leer su documento. Pero yo le pido, por favor, que evite adjetividad, porque si no, lo que va a conseguir es la reacción de quienes se sienten aludidos y no va a poder usted expresarse con la tranquilidad que quiere hacerlo. Congresista Morales, por alusión, le vamos a dar la palabra a Congresista del Castillo. Congresista del Castillo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No hay derecho, no hay derecho a que el señor Morales ponga mi nombre encabezando una lista de ministros de Estado que hemos citado en nuestro gobierno del 2006 al 2011 y me haga imputaciones y nunca me haya citado, nunca me haya preguntado nada, nunca haya insinuado siquiera. Yo me he enterado ayer que estaba en este tema. Entonces, es una irresponsabilidad. Acá viene a traer una serie de argumentos diciendo, ¿por qué no acusan a Alan García? ¿Por qué no acusan a LAPRA? Y cuando él tuvo en sus manos la posibilidad de votar, porque en la comisión el señor García Belagunde propuso incluir a Alan García, ¿qué cosa hizo el señor Morales? Se obtuvo cobardemente, se obtuvo cobardemente, porque no es, señor presidente, no es de hombres. Congresistas, si se sienten aludidos, yo les puedo dar el uso de la palabra, pero permitan que termine, por favor, Maurita del Castillo. Paren los comunistas, señor presidente, paren los comunistas, por favor, que se sienten, que se sienten. Muy bien, muy bien, que votaron por Ollanta Humala, que lo respaldaron, que se subieron a su gobierno como se están subiendo a este, y ahora lo denuncian. Si es que escuchen, señores, del precaucismo, en el futuro estos son sus puñales por la espalda. Estos mismos, que se suben al gobierno, que reclaman al ministerio, que tienen puestos públicos, y ahora es la verdad, les meten un puñal por la espalda. Esta gente no tiene cura, no tiene cura, señora Gana. Realmente son así. Silencio de los comunistas, silencio de los comunistas una vez más. Señor presidente, concluyo, concluyo. Tuvo la oportunidad de votar para acusar por todo aquello que dice, y cuando vino el momento de votar, el señor se abstuvo, se abstuvo. Y la señora, y la señora congresista Montenegro, que es mi amiga, y que acusa y dice, pero su partido político nunca reemplazó a la señora Marisol Espinoza para completar y votar si hubieran querido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Morales, para que continúe. Presidente, voy a hacer uso del tiempo de mi bancada también, presidente. Y con... Congresista Morales, puede continuar. Gracias, presidente. Voy a continuar, presidente. Tenemos, además, en esta exposición, presidente, que hay una... Presidente... Presidente, tenemos, además, la exposición... Congresista, congresista, me voy a dar la palabra, pero permite que continúe y luego le doy la palabra, por favor. Congresista Morales, continúe. Nadie, presidente. Continúe. Continúe. Presidente, la empresa Lufesa Divers, que dirige el señor Luis Jean Pietri, y que firma a su hijo, además, presidente, durante el año 2008-2009, era vicepresidente en esa época. ¿Acaso vamos a olvidar?